Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal Lucha Manía RD Llega el magno evento de la WWE, el Super Bowl del entretenimiento deportivo Y en este tu canal de Wrestling no dejamos pasar la oportunidad de traerte las predicciones Para WrestleMania 40, el magno evento que será en dos noches 6 y 7 de abril Está a la vuelta de la esquina y sin más preámbulos, vámonos con lo que a ustedes les interesa Arrancamos con la noche 1, donde bien Cabelaire, J. Kargin y Naomi se miden a damas control Combate sacado de la nada, la verdad no hay una historia creíble que me haga contemplar o pensar que este combate será muy grande Solo espero que no humillen a las campeonas en parejas Por lo que aquí se ve, es muy fácil decirles a ustedes que Bianca Belair, J. Kargin y Naomi ganarán el encuentro Pero, ¿puede haber una traición de J. Kargin a Bianca Belair? ¿O será que las japonesas logran imponerse junto con Dakota Kai? Está complicado, pero nuestra predicción va para Bianca Belair, J. Kargin y Naomi ante Damage Control Seguimos con el duelo, cuando la Latin World Order, representada por Rey Mysterio y Dragon Lee Se midan a Santos Escobar y Dominic Mysterio Entendiendo el contexto de que la rivalidad de Rey Mysterio y Dominic va a seguir un larguito tiempo Aquí no hay mucho que analizar Si me gustaría que ganara Santos Escobar El talentazo que es, ya que no merece Dominic Mysterio estar al lado de este gran talento Pero, cosas de la vida, hay que aguantarse en esta banda Hay que decirlo, Dragon Lee y Rey Mysterio lucen muy fuertes para llevársela a contienda Sin embargo, tomamos el riesgo y decimos que Santos Escobar y Dominic Mysterio Derrotan a Dragon Lee y Rey Mysterio en esta lucha que no tiene una historia clara Seguimos con el duelo en Six Pack Captain Ladder Match Por los campeonatos mundiales indiscutibles en parejas de la WWE La verdad es que como idearon este combate Muchos pensarían que los Hardy Boys van a regresar a la WWE Pero sabemos como terminaron las cosas con ello Así que no se hagan cositas mentales con esto La historia muy pobre de este combate No tiene el llamativo Aunque cuenta con buenos talentos Pero no tiene el llamativo de la historia para atraparte de camino a WrestleMania Aquí se puede ver muy simple y sencillo Pensamos que el Jusman Day va a retener los campeonatos Aunque podría haber sorpresa The Arthur Truth podría llevarse la victoria Y en nuestra predicción va para The Myth y Arthur Truth Que se llevan los campeonatos Aunque parezca imposible Contienda hermano contra hermano Cuando Jusso se mida a Jimmy Uso La historia entre ambos ha estado intensa Lleno de mucho, pero mucho turbio pasado entre ambos Con esta relación que tuvieron en The Bloodline Y Jimmy volvió a las raíces de lo que tiene que ser la familia Pero J no quiere nada con The Bloodline nuevamente Por lo que es muy posible que Jusso termine llevándose la victoria ante Jimmy Uso Pero no descarten una posible intervención Y el más pequeño de ellos que es Tolosigua Pero nuestra predicción está dicha Y va para Jusso que derrota En el marco de la celebración del magno evento del entretenimiento deportivo A su hermano Jimmy Uso Batalla por el campeonato intercontinental Cuando el general del ring, Gunther, temida a Sami Zayn Si me hubiesen dicho que Sami Zayn iba a ser el retador de Gunther De verdad que no lo creería Pero aquí está la cosa Sami es el retador de Gunther Y posible pueda terminar con el reinado de Gunther Hay cosas que a mí no me gustaría para nada Lo ideal aquí es que Gunther derrote a Sami Zayn Pero sorpresitas que te pueden dar la vida Es que Gunther termine cayendo ante Sami Zayn Cosa que no le agradaría a muchos Así que la predicción aquí te la voy a poner simple y sencilla Gunther sí o sí tiene que destrozar a Sami Zayn En este magno evento para seguir consolidando su reinado Así que apúntalo que te lo digo Gunther derrota a Sami Zayn En el marco de la celebración de la edición número 40 de WrestleMania Riña por el campeonato mundial femenino de la WWE Cuando la campeona Rhea Ripley expone ante Becky Lynch Historia que han sabido llevar bien en un tramo Con sus altos y bajos que ha tenido a lo largo de este Road to WrestleMania Con una Becky Lynch que llega buscando destronar a como dé lugar a Rhea Ripley Rhea Ripley que recientemente cumplió en esta semana un año de haber ganado ese campeonato A Charlotte Flair en la pasada edición de la vitrina de los inmortales Y esta vez tiene de frente a Becky Lynch que buscaría Rhea Ripley por todos los medios Retener el campeonato Aquí la cosa complicada un poco otra vez por el alto valoramiento que le dan a Becky Lynch Y uno esperaría de que Becky Lynch termine derrotando a Rhea Ripley Pero no creemos en este asunto Aquí la suerte no está muy echada Y decimos que Rhea Ripley retiene el campeonato Aunque a muchos no le agrade Y al Main Event La lucha que determinará las reglas de lo que pasará el domingo en el duelo ante Cody Rose y Roman Reigns Cuando The Block Line representados por The Rock y Roman Reigns El campeón indiscutible de la WWE Troquen ante Cody Rose Y el campeón mundial peso completo de WWE Seth Breaking Rawlings Historia que durante todo el trayecto la cargó la roca sobre sus hombros Este hombre es que cargó con toda la rivalidad que ha habido entre Cody Rose y Roman Reigns Y este sábado podríamos tener una gran sorpresa Todo el mundo piensa que Cody y Seth Rollins van a salir por la puerta grande Por lo acontecido en el pasado Monday Night Raw Sin embargo pongan en duda y en remojo ese asunto Porque no todo sale como lo planifican Así que Seth Rollins y Cody Rose la tienen difícil ante The Rock y Roman Reigns Y más que The Rock está ahí apoyando firmemente a su primo Por lo que la predicción está incómoda Bien difícil creemos que Roman Reigns y The Rock derrotan a Cody Rose y Seth Breaking Rawlings En el marco de la celebración de este magno evento En el cual si Cody Rose gana tendrá bañado de Rinsight a todo Bloodline Pero si llega a ganar Roman Reigns y The Rock La lucha será un Bloodline Rules Y ya vimos una prueba de ello en el pasado Monday Night Raw Así que agárrense porque The Rock y Roman Reigns derrotan a Cody Rose y Seth Rollins En el marco de la celebración del magno evento de la noche 1 de WrestleMania Arrancando con el combate entre Elliot Knight y AJ Styles Rivalidad que ha sido muy bien construida entre ambos Con un Elliot Knight que se atrevió a ir a la casa de AJ Styles AJ Styles que ha tratado de destruir por todos los medios a Elliot Knight Porque entiende que le ha quitado protagonismo Intensidad en su máximo esplendor en este encuentro Se esperan muchas cosas de ambos Hay personas que piensan que el fenomenal puede caer ante Elliot Knight Otros que Elliot Knight va a caer ante AJ Styles La cosa está difícil Una derrota al fenomenal no le cae mal Entiendan bien lo que estoy diciendo El fenomenal es un hombre que puede hacer de todo en el ring Y ya estamos viendo los destellos de sus últimos combates en los encordados Y Elliot Knight que ha despuntado Que el público le apoya Es muy posible que se lleve la victoria Por lo que nuestra predicción va para Elliot Knight Que se anota el triunfo más importante Dentro de la vitrina de los inmortales ante el fenomenal Riña cuando Bobby Lashley y los Street Profits Se midan a The Final Testament, Karrion Kross, Hattel y Rizar Los autores del dolor En una lucha de 6 hombres al estilo de Philadelphia Street Fighter La verdad es que la rivalidad pudo haber sido mucho mejor Y estos 6 hombres de verdad Que se puede sentir un poquito el pique que tienen Pero dentro de la empresa parece como que alguien se le olvidó Como buquear estos encuentros Y no nos han brindado la historia Así que nos atrape de ellos Y que podamos ver que tienen el potencial Aquí está un poquito difícil decirlo Porque si The Final Testament pierde Ustedes saben lo que eso significa Karrion Kross Que tiene tanto potencial y no ha sabido explotar Pero también si pierde Bobby Lashley y los Street Profits Está como cañón recuperarse de eso Aquí un poquito difícil Pero tengo que tomar un riesgo Y digo que The Final Testament se lleva la victoria Aunque muchos lo ponen en duda Triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos Cuando Logan Paul arriesga ante Randy Orton y Kevin Owens Como han desarrollado esta historia Se ve bien, tiene mucho potencial Y estamos a la par con tres luchadores de alto calibre Sin embargo a Orton le queda poco tiempo en el ring Por lo que sabemos de su lesión en la espalda Sin embargo Logan Paul Ay, que no puede hacer Logan Paul Para que este combate sea bueno y te llame la atención Ya tienen la historia Kevin Owens que buscará también el campeonato Y de paso es quitarse algunas cositas Espinitas del pasado que tiene con Randy Orton Aunque no se ve en el panorama Está cañón decir quién va a ganar entre los tres Sin embargo creemos que Logan Paul Retiene el campeonato de los Estados Unidos En una lucha que será difícil Reyecta por el campeonato femenino de la WWE Cuando Illo Sky se mida ante Bayley Historia que pudo también ser de las mejores Para encabezar La Noche 2 Y esto no pudieron hacerlo tan relevante Y entendemos que Bayley puede hacer algunas cositas Pero Illo es el talento aquí Es la mujer que hizo relevante a Bayley Durante su tiempo y bien la historia que nos han contado Aquí está un poquito cañón Porque Bayley puede que le dé la sorpresa a Illo Sky Pero no estamos para eso Creemos que Illo Sky debe retener sí o sí Por lo que nuestra predicción es Para Illo Sky que retiene el campeonato femenino de la WWE Aunque a muchos le duela la cabeza Confrontación por el World Heavyweight Championship Cuando Seth Freakin' Rollins Choque en 1 a 1 contra Drew McIntyre Es que como McIntyre ha hecho su participación durante estos días Y ese giro arrudo que le ha beneficiado Hay aún casi 100% Más la lesión de CM Punk Hay que decirlo Tiene todo en su haber para llevarse la victoria Drew McIntyre de verdad que puede derrotar a Seth Freakin' Rollins Pero recuerden que muchos entienden que Rollins puede retener Con ayuda de CM Punk Que estará en la mesa de los comentarios Así que está un poco complicado armar el rompecabezas Pero creemos que Seth Rollins no va a retener Así que apúntalo que te lo decimos Drew McIntyre se corona este domingo Como el nuevo campeón de peso completo de la WWE Aunque a muchos no les agrade esta noticia McIntyre de verdad que tiene todo para llevarse el campeonato Así que ya te lo dijimos Y apúntalo que está dicho Drew McIntyre será el nuevo campeón Peso completo de la WWE En la vitrina de los inmortales Y el main event de la noche 2 de WrestleMania Para cerrar Por el campeonato de WWE Universal Indiscutible Cuando el ganador de Royal Ramble Por segundo año consecutivo La pesadilla americana Cody Rose Se enfrente a el campeón más dominante De los últimos años de WWE La cabeza de la mesa El jefe tribal Roman Reigns Ay, 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 ay Con la estipulación ya elegida de la noche Uno de WrestleMania Que como te dije Puede que ganen The Rock Y Roman Reigns Que esa fue nuestra predicción Suponiendo de que sea un combate De reglas Al estilo de Bloodline La cosa estará Candente En lo que pasará en el ring Roman buscará por todos los medios Retener ese campeonato Al igual que Cody Buscará también Todas las vías Para terminar su historia Este domingo La cosa está candente The Rock está por el medio Y todo pinta Para que Cody no gane Ay, 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 ay Que difícil Me la pusiste Que difícil Pero hay que darles un favorito Y tomamos el riesgo Si, el riesgo De que Cody Rose Derrota A Roman Reigns En un combate Que está complicado Y si gana Roman No me siento mal Si la lucha es buena Porque la historia Ha estado De maravilla Así que anótalo Que te lo decimos Cody Rose Termina su historia Este domingo En WrestleMania 40 Aunque muchos Duden de ello Y bien amigos Estas son nuestras predicciones Para el magno evento WrestleMania La vitrina De los inmortales A la vuelta De la esquina Y este sábado Y domingo En nuestro canal Lucha Menida RD Estaremos en vivo Reaccionando A cada uno De los momentos De la vitrina De los inmortales Así que acompáñanos En esta transmisión En vivo De WrestleMania 40 A través de este Tu canal de Wrestling Así que ya lo saben Está pendiente Que este sábado Estaremos en vivo Transmitiendo El magno evento Así que ya lo saben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!